Bien, les voy a pedir una cosa, que cierren sus ojos. Para terminar ya esta charla, cierren sus ojos. Les voy a pedir que busquen un recuerdo, uno que no sea muy terrible, pero sea algo que les molesta. Sea algo que cada vez que se acuerdan les causa algún resquemor, alguna emoción no muy placentera. Cuando lo tengan, por favor muevan su cabeza en señal de sí, así yo puedo identificarlos. Pero traten de... Dejen su mente fluir y que vaya a ese recuerdo. Ahora profundicen un poco más. ¿En qué están viendo? ¿Dónde están? ¿En qué lugar? ¿Era verano? ¿En invierno? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Qué escuchaban? ¿Qué sonidos había en el ambiente? ¿Con quiénes más estaban? Y revisen sus emociones. Revisen sus emociones. ¿Cómo vienen esas emociones? Continúen profundizando más. Un poco más. ¿Qué detalles? ¿Había algún aroma en el aire? ¿Algún sonido ambiente? La temperatura de sus cuerpos, la temperatura ambiente, las personas, era adentro, era al aire libre. Detalles. Profundicen en los detalles. En sus tonos de voz. Profundicen. Déjense llevar. No es agradable, pero va a ser la última vez que lleguen a ese recuerdo de esta manera. Déjense llevar. Ahora quiero que se observen a ustedes mismos, frente a ustedes. Quiero que vean esa imagen como una película que sucede fuera de ustedes. Les voy a pedir una cosa. Les voy a pedir que identifiquen qué les hubiera hecho falta en ese momento para que todo eso fuera distinto. ¿Qué hubieran necesitado en ese momento? Analícenlo. Dejen que su mente fluya y les traiga respuestas. ¿Qué hubieran necesitado en ese momento? Cuando hayan identificado alguna emoción siempre hablamos de emociones. No digan un cuchillo. No sirve eso. Una emoción interna que hubiera necesitado su ser para que esa situación hubiera sido totalmente distinta. Cuando la tengan identificada, por favor presenten ¿Cómo se vea? No lo vean su cabeza. No lo vean su cabeza. Traten de resumirlo en una emoción. ¿Todos lo tienen ya? Bien, abran sus ojos. Ahora les voy a pedir, porque son muchos, no puedo ir con cada uno, les voy a pedir que juguemos un poquito más con las manos, por favor. Sigan mis manos. ¿Para qué hago esto? Para sacarlos del estado emocional en que estaban antes. Si hay alguien que quedó conectado, por favor haga un señal y juegue un poquito con sus manos. Para salir de ese estado. Si es algo que quedó en nuestro pasado y finalmente va a quedar en un nuevo video. ¿Está? Bien, ¿todos tienen bien claro qué necesitaron en ese momento? Más o menos. Bueno, entonces le vamos a dejar a tu mente consciente que busque lo que necesitas. Es justo lo que no sé. Bueno, tu mente sí lo sabe. Tu mente sí lo sabe. Y lo vamos a encontrar. Bien. Otra vez. Les voy a hacer un pedido, por favor. Lo más cómodo es el lóbulo de la oreja o no sé si tiene algún lóbulo en la mano. Un lugar que sea accesible, pero que siempre sea el mismo. Yo prefiero que sea el lóbulo de la oreja porque es un medito, acepta buena presión. Necesito que hagan una presión fuerte, pero no muy fuerte, pero que sientan esa presión en su oído. Esto se llama anclas. Un anclas. No tuve tiempo de explicar más en detalle esto, pero cuando yo hago esto, todo mi estado emocional queda anclado a ese punto. Después, estoy ahí en la entrada, todas las dudas vienen y me preguntan, yo les explico mucho más. Pero ahora creanme, ese estado va a quedar anclado a su lóbulo. Lo que vamos a ir a buscar es como en el arcón de nuestros juguetes más preferidos. Vamos a ir a buscar ese recurso que necesitaban antes y lo vamos a traer. Lo vamos a meter adentro de nuestro ser y lo vamos a anclar. Es como un escudo protector. Eso vamos a hacer ahora. Así que les voy a pedir, por favor, que cierren sus ojos. Y vamos en busca de eso que necesitaban en ese otro evento. Les voy a pedir a sus mentes inconscientes que busquen el recurso que necesitaron en ese otro evento. Presten atención, les van a valer recuerdos. Tal vez alguna imagen, tal vez algún sonido, tal vez algunas emociones. Todos juntos en un recuerdo vívido. Dejen que su mente fluya para que puedan encontrar ese evento donde lo que necesitaban estuvo presente. Absolutamente presente en todo su vida. En ese evento en particular. Cuando lo tengan. Cuando lo tengan. Por favor. Cuando lo tengan. Maman su cabeza. Así mismo. Bien. Ahora quiero que profundicen un poco más en ese recuerdo. Previsen qué estaban viendo. Qué lugar era. Con quiénes estaban. Los sonidos ambiente. Los sonidos de las voces. Los aromas del lugar. Hacía frío. Hacía calor. Hacía calor. Era el aire libre. Era el ambiente cerrado. Detalles. Y profundicen más aún en sus emociones. Sientan ese recurso profundo. De ese recuerdo. De ese recuerdo. De ese recuerdo. Ese recurso. Que estaba presente en ese recuerdo. Empieza a fluir por ustedes nuevamente. Lo empiezan a revivir. Profundicen. En sus emociones. Profundicen. En sus emociones. En los detalles. Qué estaban viendo. Qué escuchaban. Y esa emoción fluye nuevamente por ustedes. Les voy a pedir que toquen su lóbulo. Presionen fuerte una vez. Y suéltanlo. Una vez más. Seguen sus ojos. No abran sus ojos. Una vez más. Profundicen ese recuerdo. Y presionen su oído. El lóbulo de su oído. Ahora. Sin soltarlo. Manténganlo presionado. Les voy a pedir que vayan al recuerdo que tuvieron originalmente. El primero. Pero ya van. Con ese recurso. Dentro suyo. Quiero que vean frente a ustedes ese. El recuerdo. Esa imagen. Y quiero que se transmitan. Toda esa emoción. Nueva que tienen. Todo ese recurso que tienen. A esa. Imagen suya. Que vean frente a ustedes. Y observen cómo. Se transforma toda esa escena. Ustedes están recibiendo. Este nuevo recurso. Su cuerpo cambia. Su postura cambia. La manera en que se relacionan. En esa escena. Está cambiando. Está transformándose. Los voy a dejar para que. Terminen de transformar toda esa escena. Y disfruten de ese cambio. Y cuando estén listos. Abran sus ojos. Los dos. Y un par a un par a un par a un par a otro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay una persona muy clara. Hay una persona muy clara. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.